Y el comercio va a ser uno de los temas centrales de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a China el próximo mes de noviembre. Las dos grandes economías tienen un enorme déficit comercial y diferencias significativas en los permisos a la inversión extranjera. El valor del comercio bilateral entre China y Estados Unidos alcanzó los 520 mil millones de dólares el año pasado, a pesar de caer un 6,7% interanual. El déficit comercial estadounidense con Beijing fue de 347 mil millones de dólares en 2016. El presidente Trump ha repetido en numerosas ocasiones su preocupación por el asunto, pero China argumenta que ha tenido un déficit de servicio comercial de 30 mil millones en la primera mitad del año. Al mismo tiempo, las empresas estadounidenses están presionando para tener mayor acceso a los mercados chinos, ya que aseguran que a las compañías del país asiático les es más fácil invertir en Estados Unidos. Según datos de Rodion Group, la inversión directa de China en Estados Unidos se ha triplicado este año en comparación con 2015, lo que ha creado 140 mil nuevos puestos de trabajo en el país norteamericano. Además, una investigación llevada a cabo por Washington sobre las prácticas de transferencia de tecnología y propiedad intelectual en China ha empañado las relaciones entre ambos países. El sector solar es otra de las industrias afectadas por la investigación. Las reguladoras estadounidenses han decretado que las importaciones de este campo desde China perjudican a los fabricantes locales, por lo que han recomendado imponer aranceles a estos productos. CGTN en Español.